Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí mi Willy, mi Vuelan comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy vamos a retomar una serie que teníamos abandonada en el canal Y es el Top Jugadas de Suscriptores Este pedazo de top en el cual vosotros me enviáis vuestras jugadas Al correo jugadasr6.gmail.com Yo selecciono unas pocas e intento traeroslas aquí al canal Casteándolas Ya sabéis que antiguamente hacía esta serie semanalmente Pero llegó un momento en el que dejasteis de darle apoyo Con lo cual pido una cantidad de 1000 likes para que esta serie vuelva de nuevo a surgir Para que vuelva a funcionar y si yo veo que le dais mucho apoyo Intentaré traerla de una forma más frecuente Si queréis participar en este Top Jugadas además de enviar vuestro clip al correo Tendréis que cumplir tres requisitos que son que el clip esté al menos en 720 de calidad Es decir que esté en HD Que dure menos de un minuto y que sea dentro de una partida de ranked No me valen vídeos muy largos, no me valen directos de los cuales yo tenga que extraer una jugada de un minuto No, 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 tiene que ser todo un vídeo menor de un minuto Vaya que dure menos de un minutillo Y por supuesto que no esté grabado con el móvil ni nada por el estilo Que esté grabado pues con la capturadora de la consola o del ordenador O algún programa que tengáis para que así tenga una buena calidad Así que nada, una vez dicho eso Vamos a dar comienzo al Top Jugadas Que sé que tenéis ganitas Comenzamos el Top con el señor RQ03 Que como veis está entrando con Blackbird directamente por la zona de Café Acaba de quitarle el casco a la Valkyria No lleva casco, lo sé porque se lo ha quitado También mata al que está puseando por la zona de Chimenea Entra con el Leon Se da la vuelta para matar a esa caballera Que intentaba pillar a la espalda Lleva de momento tres kills Recarga esa escar Dispara para la zona de la Libby Resulta que ve ahí un enemigo escondido Se lo hace y su compañero acaba la ropa Pasamos ahora con el señor Black Terry Como veis está jugando una partidita de Rankers Está en el punto de partida Y ojo porque es una partida de Rankers pero de rehén Lo nunca he visto Como veis se tira el Blitz para abajo con el rehén Parece que lo va a sacar No consigue llevárselo Viene Sofía a intentar matarlo Le destrofa los tobillos Nuestro compañero Recarga Y ojo porque tiene que estar al loro Ya que se pueden llevar a ese rehén en cualquier momento Dispara el Blitz Consigue arrancar la cabeza Nuestro compañero Y ahora como veis acaba de escuchar Al enemigo aquí dentro No lo ha visto Va a aprovechar para dispararle Le pone el escudo Dispara le pega en la cabeza Ya me encontraréis vosotros como Porque tenía el escudo puesto Pero bueno Black Terry como veis es hacker Se queda en un 1 vs 1 Y ahora nos va a pegar unos pequeños cortes Para adelantar este clip Como veis el rehén sigue ahí Y ojo Tiene que andarse con mucho cuidado Porque se lo pueden llevar en cualquier momento 13 segundos Ahora mismo le compensaría esconderse Pero él no es de esos Él es un tío valiente Con lo cual va a ir a buscar A falta de 5 segundos Al enemigo En lugar de campear al rehén Así que se tira directamente para abajo Ve que lo pinea Le dispara Y consigue llevarse la kill Y entrar en prórroga Nos movemos al siguiente puesto Con God Abuser Y por cierto Recuerdo Que mis tops A pesar de haber un top 10 como tal Las jugadas siempre las suelo colocar Un poco a ojo Con lo cual hay veces Pues que quizás El top 4 esté mejor que el top 1 Y demás Pero bueno Es una cosa Que solamente quería recordar Ojo porque directamente asoma por escalera Se carga al maestro Y ahora cuidadito Porque se va a quedar aquí campeando Asoma Otro también lo mata Increíble torpeza por parte del enemigo Intentando piquear A gente con Ako Y ojo al dato Porque está escuchando a otro enemigo Y si piquea otro más También le pega en la cabeza Que lo curran los enemigos ¿Tienen algún problema? Pues yo creo que sí Podemos confirmar que tienen un problema Porque como veis piquea otro más Así que también le quita la cabeza 4 headshots Bastante sencillitos Y ahora va a aprovechar para avanzar Porque ella intuye Que el quinto no va a piquear Es mira Se acaba de dar cuenta Y asocia rápido Que la mira se suele colocar En esta zona Con lo cual dispara Y le pega de wallbang En la cabeza Perfecto Volvemos con RJU Como veis está subiendo Mousy Por las escaleras No lo ha visto Así que aprovecha Para matarlo De todas formas Os diré que estaba un poco sordo Porque ni se ha dado la vuelta Para matar al que estaba Haciendo Rappel Va a dronear nuestro compañero Ve que hay un Capkan Con lo cual dice Vale pues vamos a por él Porque le tenemos más que ubicado Se olvida de la zona derecha Ve que ahí está Capkan Le consigue dar en la cabeza Muy buena La verdad ha cambiado de hombre De una forma perfecta Ve a la caballera Se acaba de encerrar Con lo cual tan solo Tiene que campear esa puerta Y tener pues la suerte De que no le maten por la espalda Cualquier otro roamer Aguanta la posición Caballera sale a intentar pegarle Un escopetazo No lo consigue Le mata dando en la cabeza 4 vs 1 Mantra directamente a punto Sabe que está ahí Asoma Se trae a un Capkan Con los nervios No le ha dado tiempo A activar su dispositivo Para encontrarlo Y ojo Porque se está intuyendo Donde está Está empezando a descartar zonas Sabe que está a la izquierda Con lo cual Lo tiene más que encerrado Prueba suerte Y Igual van En la cabeza Pasamos con Olasa Easyplay Ojo que está Elibigil Contra 5 Sabe que le va a entrar por la puerta Dispara No consigue matarlo Dispara para la zona de la ventana Tira C4 Ese Blitz va a morir Pero no Porque Blitz se cubre perfectamente De ese magnífico C4 Con lo cual Lo tiene por aquí Le pusea Consigue darle en el brazo Lo tumba Intenta hacerle Wallman Ojo que entra directamente A rematarlo Pero se encuentra con Jackal Le revienta con la Deagle También mata a Blitz Doble kill Perfecta con la pistolita La verdad que muy bien jugado A pesar de haberse arriesgado A buscar A esa easy kill Que tenía en el suelo de Blitz Podría haber muerto A manos de Jackal Y ojo Porque también le pega Uno que entra por aquí Por la puerta Se da la vuelta Está muy herido Aún así Consigue darle la cabeza Cuidado que viene otro Tiene que sacar la Deagle Intenta sacar otra vez la MPX La recarga No le da tiempo Entra Sledge Y fallece Pero aún así Es un clipazo Y por eso Está en el top Tenemos ahora A hackeador GTA V En uno pues De los mejores spots Que yo creo que he subido Al canal Ahí le tenemos Abusando de él Pero va a tener mala suerte Porque ningún enemigo Parece que vaya a entrar Por esta zona Ya que hay dos de sus compañeros Muertos Corrijo Tres Y está él solo contra cuatro Con lo cual Tiene que ir directamente Para las bombas Se encuentra con el primero Le pega a la cabeza Bien traqueada La verdad Entra directamente Mucho cuidadito Porque está escuchando También le pega en la cabeza Le viene el segundo Dispara No consigue darle Se hieren Dispara de nuevo Y consigue pegarle la cabeza Intenta disparar para esa zona Porque ha escuchado también pasos Pero no hay nadie Con lo cual tiene que andarse con ojo Han plantado El Sedax Sabe que está aquí detrás de la estantería Le dispara Pero ojo Porque está detrás de la mira Se acaba de dar cuenta Está muy herido No ha muerto de milagro Con lo cual va a aprovechar Para pusear Que le están pineando Lo tiene Ahí le entra Le dispara Lo mata Y defusea Muy bien jugado Por su parte Puesto número 4 Para Carter El Padrino Que me suena bastante a su nombre No sé si de otro top jugadas O quizás De algún torneillo Como veis Acaba de renacer Le pega en la cabeza A quien está haciendo respawn Que ahora sí le ha dado Pero no ha conseguido Acabar con su vida Y acaba de poner esto En un 5 vs 3 Ya que uno de los enemigos Se ha caído Bendita suerte Le coloca Uno de sus cacharritos En esa zona Por si alguno le hubiese Por rotar de un salto Sube directamente para arriba Y la verdad es que estoy viendo Como usa Laka Y me están empezando A dar ganas Bueno me están entrando ganas De usarlo Que demonios Rompe por ahí un cepito Para no pisarlo Se tumba Se dispone a dronear Tiene que asegurar bastante Si quieren llevarse Este puntito De la segunda ronda Como veis Acaba de fallecer Uno de sus compañeros Sabe que por la izquierda Está Frost Sabe que hay uno por aquí Dispara No consigue darle ese lesión Está escuchando a otro Por la izquierda Va a poner uno de sus cacharritos Ojo que el lesión Acaba de matar Tiene que esperar A que alguien lo pise Como podéis ver Acaban de pisar Pero han pisado por la izquierda Sabe directamente Acaba con esa mira Sabe que tiene el lesión A la derecha Le consigue piquear Lo revienta Recarga Y mucho ojito Porque tan solo queda un enemigo Pisa un lesión Tiran un Leon Y esa Frost Se puede ver Que está detectada Bastante lejos Con lo cual aprovechan Para entrar Para tomar posiciones Está en la planta de abajo Tienen el Sedax Con lo cual tan solo tendrían Que intentar plantar Van a aprovechar Para cubrir las zonas Nuestro compañero Se coloca en la parte Trasera Y tan solo tiene que esperar A que esta Frost Suba Ojo porque le están detectando Con lo cual Pusea se la encuentra Consigue darle Y muy bien jugado Por parte De Cartel del Padrino Que se ha hecho Una pedazo de ronda A pesar De estar en Superioridad Numerica Y volvemos Con Olaza Easyplay Al mapa De Sinsuelado Y como veis Está jugando con Vigil Tenemos por ahí Un lesión Una Valkiria Que está medio muerta Y un maestro Está viendo como Entran los enemigos Con este dron de Echo Así que tiene que andarse Con mucho cuidadito Está a la otra punta Del mapa Con lo cual se dispone Ahí para allá corriendo Acaban de tumbar Dos de sus compañeros Muere uno Muere otro Ojo que tan solo queda maestro También muere Se acaba de quedar Solo contra cinco Dispara para la zona De la puerta Y consigue hacerse Un doble headshot Fresquísimo Recarga Podría retomar esta ronda Lo tiene muy difícil De nuevo Tumba a otro enemigo Lo remata Y ojo porque hay uno detectado Aquí a la izquierda Pero no se mueve ¿Qué le pasa? Está empanado Consigue darle Abriendo con esa piñita Impacto Uno versus uno En el marcador De momento lo tiene Bastante, bastante Easy Bueno, no easy Pero sí Igualado Le pinían Le avisan de que está por detrás Menos mal que tiene El call out Dispara No consigue darle Saca la secundaria Se dispone a salir Y consigue llevarse Esa última kill Impresionante clutch Medallita de plata Para I am the new angel Como veis Está jugando con Jagger 2 a 3 en el marcador Es decir Que si pierden esta ronda Se van directamente Al lobby Y ojo porque se dispone A piquear por esta zona Tiran humo Dispara a través del humo Consigue darle A un enemigo Y se lleva esa kill Ni lo ha tumbado Vaya Ha acabado con él Ojo porque se mete dentro del humo Tiran granadita Están aprovechando para plantar Consiguen plantar Acuchilla a esa Ivana Y no desplanta Porque sabe que lo más seguro Es que le van a pillar Ya que bueno Acuchillado Y es bastante obvio Que esta aquí Sale directamente a ese pack Que le tiene una piña Muy buen timing Porque podría haber muerto Pero ojo porque lo han detectado Así que ahora mismo Está completamente encerrado Le disparan Que ocurre que no piquea Tiene que disparar Un poquito de perfire No consigue llevárselo Está ahora mismo muy tenso Recarga su arma Ojo al tiempo Está haciendo tiempo el enemigo Consigue verle Le dispara No consigue darle Ahora si que si le piquea Lo tumba Va a ir a rematarlo Pero dice Espérate que no me da tiempo De fusear Con lo cual va a defusear Y gana Medalla de oro Para Dark Dev Ojito porque está En solo contra 4 Acaba de ver a 1 Consigue piquear Le pega a la cabeza Se da la vuelta Turnón perfecto Para darle en el cráneo Al que le salía directamente Por ventana Increíble play Pica aquí un pequeño corte Porque si no se hace muy largo No ha hecho nada En lo que quedaba de ronda Más que entrar Y conseguir plantar Quedan 2 enemigos Nadie sabe donde están Aprovecha Planta con esta As de elite Ojo que se le va la menilla Para arriba Piquea por esta zona Está buscando a ese Dock Consigue encontrarse con Bundy Le pega en la cabecita Con lo cual tan solo queda Dock Se va a esconder Para hacer un poco de time Ya que de momento Tiene la ventaja de la bomba Aprovecha para coger posición Vamos a ver si lo consigue Mucho cuidado Porque podrían tener conectado Dispara el prefab Para la zona de al fondo No consigue darle Ojo porque Consigue el Dock Cogerle la posición Le tira la flash No consigue darle Ha fallado muchas balas Dock le hiere Tiene que recargar Tiene que aprovechar Que es la as Que es muy rápido Recarga Tira su flashback Pero ojo porque tiene jagger Con lo cual lo va a tener muy difícil Tiene que hacerle perder El tiempo necesario Para que no le dé tiempo A defusear Dispara por el agujerito No consigue darle No está quedándole tiempo A ese Dock Para defusear Con lo cual aprovecha Sale y lo consigue Pillar y gana La ronda Increíble clutch Hasta aquí El top jugadas de esta semana Espero que os haya molado Muchísimo Os animo A seguir participando En esta preciosa serie Y nos vemos chicos En un próximo videito Chao chao Chau 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 Chau